Gracias a Dios por un día más, gracias a Dios por un día más Hola mis guerreros, muy buenos días, gracias a todos por venir a un video más de Rara Vlogs ¿Cómo están el día de hoy? Aquí ando con mi esposa Hola Andamos haciendo unos mandaditos, pero vamos para el pain management Para el lugar, ¿cómo se llama el lugar? Donde te ponen la inyección Donde te ponen la inyección, sí, pero en español ¿cómo se diría pain management? O sea, dolor, control del dolor, perdonen, disculpen, pero andamos aquí Venimos a comprar una gallinita, mi amor Ya, vamos a hacer una sopita Hay que hacer una sopita, se nos antojó El día está como nublado, está rico para tomar una sopita de gallina Así que, y mis citas es a las 10 de la mañana Así que ustedes van a ir con nosotros Lástima que no podemos grabarles adentro, no dejan ni siquiera Ya, no, me dejan entrar a mí, solo a ellos le ponen inyección Pero pueden grabar ahí en el lámina Sí, en el lobby siempre cuando voy así grabo Pero yo, a mí me gustaría grabarles adentro Pero no se pueden Yo no sé cómo le hacen artistas Que tienen canales de YouTube cuando van a algún lugar con el doctor Yo creo que hasta el doctor se pone a hablar ahí en la cámara Bueno, son famosos, ¿verdad? Pero bueno Piden permiso Piden permiso O pagan quizás, ¿verdad? Pero bueno, nosotros por lo menos tratamos de enseñarles, ¿verdad? El lugar donde vamos y todo esto Para que, para que pues esté reportado todo lo que les decimos, ¿verdad? Ustedes están aquí para apoyarme Yo les agradezco mucho Para los nuevos personas Mi nombre es Luis Herrera Mi esposa, Stephanie Y pues mis hijas pues están allá en la escuela Ponemos videos diarios de mi vida personal De todo lo que hago, ¿verdad? De la batalla que estamos Digo estamos porque ustedes están acompañándome, ¿verdad? Pero yo les agradezco mucho por estar aquí A las nuevas personas He visto que están comentando mis videos Nuevas personas bellas Muchas gracias por ese apoyo que me dan A todos los que han estado aquí desde el principio Muchas gracias por todo lo que hacen por nosotros Dios me le bendiga Sus oraciones Es lo que vale mucho Y claro, pues que miren mi contenido Comenten y lo compartan Muchas gracias mis guerreros Pues ahorita vamos para el lugar Y hablamos cuando lleguemos Estoy esperando a mi esposo Mi guerreros Ya salimos Del pain management Se nos olvidó el ticket Porque aquí agarraron el ticket Y luego lo tienen que allá sellar Y se nos olvidó aquí en el carro Mi esposa Fue ahorita a que lo sellaran Y ahorita nos vamos Pero ¿Cómo duele? Cuando van Las primeras dos no duele Le ponen tres Las primeras dos No duelen Solo sentís un puñoncito en la espalda La tercera Cuando van Entra y cuando va el líquido por dentro ¡Ah! ¡Qué feo! O sea, no es un dolor feo Sino que es como algo Como una presión que va el líquido dentro Y ahorita siento las palas así todas Me dijeron que La primera hora Voy a sentir diferente Pero se me va a quitar El dolor Y me va a ayudar Entonces Así es Esto es lo que Lo que hacen aquí en este Lugar Aquí donde me dan mi medicina Se llama Pain Management Es Tratamiento para el dolor ¿Verdad? Ahí te Te ayudan Te controlan Es para control del dolor Hay personas Miles de personas Que vienen aquí a este lugar A A Traer medicina A que te pongan Le pongan inyección Y Verdad Pues bueno Gracias al señor Pues estamos de pie Y Y vamos para adelante Mis guerreros Todo esto Que pasa Verdad La gente se me queda viendo Me dicen Tú estás muy joven ¿Qué te pasó? Entonces ya les cuento Que es lo que tengo Que es lo que me pasa Y se admiran Dicen Wow Y así Aún así Estás Tan positivo Tan lleno de vida Y Y que bonito ¿Verdad? Cuando la gente Se da cuenta ¿Verdad? Porque la Biblia dice Que Con sus frutos Se conocerán ¿Verdad? Yo no soy de las personas Que ando diciendo Oh yo hago esto Yo hago lo otro No Las personas Me dicen Tú tienes algo diferente Tú tienes algo Que transmites Y eso me ayuda Me ayuda a mí más Va para seguir adelante Y confiando en Dios No me creo Ni 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 digo Wow ¿Verdad? Yo lo hago No Yo todo se lo amerito Al Señor A Dios Porque Él es el que me tiene de pie Él es el que me ayuda El que me fortalece El que me da todo Él es el único Dios Y me tiene aquí de pie Mis guerreros Hablándoles a ustedes Dándole ánimos A muchos ¿Verdad? Muchas personas Que están pasando por Situaciones Similares O peores ¿Verdad? Personas que están en cama Y me dicen Guerrero Tú estás Levantado Y nosotros estamos aquí Agarrando ánimos De tus videos Y qué precioso ¿Verdad? Saludos Besitos y abrazos A todas esas personas Que me escriben Que están ahí ¿Verdad? En una silla de ruedas En una cama En el hospital En una cama En su hogar Que están enfermos A todas esas personas Dios Tiene todo bajo control Y tiene un plan Para cada uno De nosotros Ténganlo por seguro Mis bellos guerreros Ténganlo por seguro Que el Señor Los va a sacar adelante Bueno mis guerreros Preciosos Y hermosos Ahora estamos aquí En la iglesia Vine a A limpiarla Ustedes saben que Los Segundos Viernes De Del mes Es servicio De caballeros Y pues Yo vengo los Un día antes Vengo a hacer la limpieza Mi esposa está ahí Ahí viene mi esposa Ella me ayuda A hacerlo De la limpieza Y Pues bueno Vamos a entrar Los cerros Está un poquito oscuros Así que Los voy a llevar Conmigo Para que Ustedes vean La iglesia Para las nuevas personas Que Que están acá Que no saben Donde es mi iglesia Se la voy a enseñar Bueno ahorita Estamos en el lado Dentro Pero Vean Que aquí está Todo lo Lo que La bocina Lo que De aquí manejan Las bocinas El volumen Todo Manejan Aquí De aquí De todo Allá están Las computadoras Donde ponen Los anuncios En la televisión Uff Me cansé De esas escaleras Ahí está el pulpito Y si Nosotros Este Con mi esposa Mi esposa me ayuda Porque yo no puedo hacer mucho Ustedes saben Y bueno Me acaban de poner la inyección Y aquí ando Pero Este es un compromiso Que yo tengo Con Dios Con Como líder Verdad También de la iglesia Y pues Como digo Mi esposa La que hace La mayoría De cosas Ella me ayuda Yo casi No hago mucho Pero Si le ayudo En algo Porque Verdad No es justo Verdad Es de caballeros Y mi esposa Pero Como yo estoy encargado De esto Ella Se presta A que Ayudarme Si ahorita Mi amor Así que me voy a sentar Un rato En lo que Mi esposa Este Está ahí Pero como Va a empezar A pasar el vacio Y todo esto Ahí les hablamos Entre un rato Bueno Mi amado Guerrero Estaba chequeando Si todo estaba Bajo control Si Ya terminamos De limpiar Con mi esposa Ahorita Ella anda tirando Una basurita Que salió Y yo pues Me quedé Haciendo los últimos Toques Se mira un poquito Oscuro Voy para abajo Con cuidado Porque Aquí también Trapeamos Las escaleras Y pues Ustedes saben Yo ando Medio Flojo Para caminar Si ando Si puedo caminar Sin bastón Pero Siempre lo uso Por precaución Oh si Estaba buscándome las llaves Lo uso por precaución Porque Mis huesos Están muy débiles Así me hacen Los pies Ahorita Como ustedes saben Me pusieron la inyección Pero Como tengo compromiso Tengo que Hacer esto ¿Verdad? Yo pudiera bien Decirle a un hermano Siempre me dicen Cuando tenga Algún Algo hermano Díganos No se preocupen No lo haga Nosotros lo hacemos Pero no A mi me gusta ser Responsable En todo lo que hago Disculpen si no estoy viendo La cámara Pero estoy Tratando de Cerrar bien Y si Me gusta ser Me gusta ser Muy responsable En todo lo que hago Para lo que es Para Dios Me encanta Ser así Tengo Ya tengo Para tres años Dos Dos años No me acuerdo No me acuerdo Pero Perdón Sí Pero tengo tiempo Trabajando de líder Y haciendo esto Limpiando la iglesia Tratando de De que todo ¿Verdad? Este Bajo control Así es Ya tres años Desde el erasgo El primer año Que fui líder Fui este Tesorero Segundo año Secretario Esta vez Soy el Vicepresidente Mi amor Vicepresidente De caballeros Y Y me encanta Lo que hago Soy De las personas Que no me gusta Estar Sentado En la iglesia ¿Verdad? No me gusta Estar sin hacer Nada Me gusta Hacer Cosas Me gusta Glorificar Al señor Me gusta Trabajar En la obra Al señor Es Eso es lo que Verdad Me mantiene Siempre De pie Me mantiene Siempre Buscando Al señor Ahí va mi esposa Vean Ella siempre Me anda acompañando Donde Quiera Que vayamos Bueno Mis bellos guerreros Ya vamos Para casita Aquí va mi esposa ¿Cómo te fue Mi amor? Bien Ya Limpiamos Ya vamos Para la casa Para hacer la sopa Así es O tal vez Va a estar Hasta la cena Porque ya va a ser Una de recoger A Naralén Si ya va a ser Son las 11 56 No Ya es tarde Yo pienso Que esa gallinita No la vamos a tener Que comer En la cena Si No hemos almorzado No hemos comido Nada Pero ustedes saben Todo esto La cita Y luego teníamos Este compromiso De venir a limpiar La iglesia Pero gracias a Dios ¿Verdad? Dios nos da Todo el tiempo Tenemos todo El tiempo contado Tenemos todo No lo planificamos Simplemente se da ¿Verdad? Porque ahí Nos tardamos Ahí en la cita Mucha gente Si Estuvimos más de una hora Ahí Había mucha gente Que necesitaba Esa inyección Y Pues bueno Aquí vamos Ya mi gente preciosa Y pues este Ahí les hablamos Cuando lleguemos a casita Porque mi esposa va a manejar Y no me gusta Estarle Hablándole mucho Porque se desconcentra De la manejada Vamos Bueno A ella le gusta Que yo ande Hablando Porque Se desaburre Verdad que yo Voy hablando Aquí en la Cámara Pero Me voy a relajar Un poquito Porque Si le ayudé Un poquitillo A mi esposa Porque ¿Tú duele la espalda? Si un poco Tengo como dormido Ahorita Tengo como dormido Ahorita Me dijeron que Una hora Me iba a estar Así como sentir algo Pues Algo Algo Iba a sentir algo Atrás Atrás Que Incómodo Pero Después de esa hora Pues ya Me iba a sentir bien Pero Yo ahorita siento como dormido No siento dolor Ni nada de eso Siento como dormido A la espalda Y pues todo el cuerpo ¿Verdad? Por eso es que ando Aquí Le digo Mi esposa Es que antes de Irme para la casa Y acostarme Mejor vamos a hacer esto Que ese es compromiso Lo que teníamos Y ahorita Pues este Ya mañana Pues ya Tenemos que ir a la iglesia Y gracias a Dios Porque Dios nos da Este privilegio De De poder hacer todo esto A mí A mí me gusta Como les estaba diciendo A mí no me gusta estar Este Sentado en las bancas Y llegar Y llegar Solo ir a la iglesia No A mí me gusta Trabajar En la obra del señor Me gusta ser líder Y pues bueno Dios es el que me da Los privilegios Y gracias a él Pues estoy de pie Pues mis guerreros Muchos dolores En su espalda Solo le dije yo Que se acostara Que descansara Un rato Y eso es lo que Está haciendo Solo me traje yo La cámara Para contarles Para enseñarles Que vine a recoger A las niñas Este Todavía no ha hecho La sopa de pollo Que vamos a comer Comimos Algo Un lonche ligerito Que hice en la casa Hice una ensalada Y eso es lo que comimos Con mi esposo Y más tarde Para la cena Voy a estar haciendo El El caldo De De gallina Y se los vamos A estar enseñando Como queda Se los voy a estar enseñando Ya Porque no me quedó tiempo Este día Esta semana Hemos estado corriendo Hemos estado Moviéndonos muchos Tratando de agarrar Las citas Y todo Y gracias a Dios Ya Ya está la cita Para el 23 De este mes Ya Y Pues estamos Confiando en Dios Que todo va a salir bien Con mi esposo Todo va a estar bien Pues aquí estamos Mis guerreros Este Es Algo que les quería contar Que mi esposo No se siente bien Solo dejé descansando Todos los días Le he estado dando También el té Yo también lo tomo El té El té Que les enseñamos De ortiga Nettle tea Se llama en inglés Eso Los tomamos dos veces Al día En la mañana Cuando los levantamos En desayuno Y antes de irnos A dormir A acostarnos Nos tomamos el tecito Yo siento diferencia Yo siento más energía Me siento más bien Y mi esposo también Dice que se siente más Se siente diferente Se siente bien Se siente más Con un poquito de energía Y es algo que tomamos siempre En español Creo que se llama Ortiga El té Pero se los recomendamos Porque si Si cae bien Si se siente uno diferente Se siente mejor Con más energías Y es un té Que como es natural Tenemos que estar tomándolo Comprándolo Tomándonos muchos tés Para que haga el efecto completo No va a ser el efecto De un día a otro Es algo que Con cosas naturales Se toma su tiempo Se Es un proceso Y eso es lo que Les quería decir también Oye Muchas gracias a todos Que siempre Me dejan lindos comentarios A mí Yo siempre estoy leyendo Los comentarios Yo siempre les doy like Yo no les puedo dar Corazoncito Mi esposo es el único Que les puede dar Corazoncito Pero yo siempre Dejo cada uno De esos mensajes Y yo les doy like Y Ya Pero Estoy bien Contenta Con todos ustedes Que son lindos Con mi familia Lo agradezco mucho Yo creo que Si mi esposo No tuviera este canal Si no existiera Su canal Nada de eso Yo creo que Él estuviera deprimido En la casa Este No quisiera hacer nada Pero Dios hace las cosas Por una razón Como yo siempre Le digo a él Es que Dios lo puso En esta plataforma Por una razón Y yo sé que A muchas Personas No les gusta eso El diablo Más que nada No les gusta Que uno Hable de Dios Que me mencione A Dios Cada 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 ratito So Ya So Por eso Hay muchas personas Negativas Que Que vienen A atacar Y todo eso Pero que Dios Los bendiga Hay que seguir adelante No hay que amargarnos Amargarnos Porque Un día Podemos estar bien Y el siguiente día No podemos estar bien Yo he conocido Muchos casos Que miramos A las personas Este bien Que se miran bien Es alegres Y todo eso Y el siguiente día Están en una cama De hospital A puntos de ser Desconectados So Yo lo que les digo A cada uno de ustedes Es que sean felices Que vivan su vida Que disfruten Todo a lo máximo Aunque no tenga para comer Aunque no tenga dinero Aunque se sienta de lo peor Aunque todo le vaya mal En su vida Yo les digo Que tengan fe Que oren Que tengan fe Que tengan fe Y que nunca Este Nunca se rindan Porque al final Dios va a hacer Su obra Dios los va a bendecir Y la vida es corta No hay que estar amargados Odiando el mundo Porque Ahí no los va a llevar A ningún lado A nadie Eso es lo que yo les digo A cada uno de ustedes Y si están enfermitos Si están Pasando por algo Yo lo único Que les puedo decir Es que confíen en Dios Que le pidan a Dios Y él Él está oyendo Pero a veces uno piensa Oh no A mí no me escucha A mí no me hace caso Pero Dios sí escucha Dios sí está haciendo Este Está oyendo A todos Él nos ama a todos Él no nos discrimina a nadie Él los ama Y Él va a hacer Sus cosas Al tiempo de él No es cuando Nosotros quedamos Entonces ese es mi consejo Para cada uno de ustedes Yo soy testimonio De que Dios hace Este Contesta peticiones Porque A mi esposo Yo he pasado con él Por muchas cosas El primer cáncer Casi lo matan Matan Como Ustedes saben Y Dios Lo sacó de ahí Dios lo levantó Dios lo sanó De ese cáncer Pero Le agarró esta vez Este segundo cáncer Y es una lucha Que Que hay que seguir adelante No hay que Desmayar De Sentirnos mal Si Hay muchas personas Que dicen Pues si tu Dios te sanó ¿Por qué te dio cáncer de nuevo? Nosotros no sabemos Los misterios de Dios Nosotros no sabemos Por qué hace las cosas Tal vez quiso Darle este Otro cáncer Para Para Hablarle a muchos Para aconsejar a muchos Para Que al final Cuando Dios haga la obra Completa Muchos vengan a los pies De él Nosotros no sabemos Los planes de Dios Y Lo único que hace mi esposo Es Darle gracias a Dios Cada día Él siempre está Orando Leyendo la Biblia Siempre está positivo Él Ha cambiado Mucho Él es Yo me siento Tan orgullosa De mi esposo Él es como mi mejor amigo Yo lo No voy a llorar Ok Él 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 es mi mejor amigo Él es mi Esposo Este Y yo lo admiro mucho Como persona Porque él es de esas personas Que A pesar que su día Sea De lo peor Y uno Se sienta Sorry Y uno se sienta Este Él se sienta De lo peor Y no quiere seguir adelante Él siempre sigue adelante Él siempre está positivo Y yo lo admiro mucho Porque No muchos son así Yo creo que Dios Les da Dios da pruebas A los que ¿Qué les he dicho? Dios les da Las pruebas Fuertes A las personas Que Van a soportar Como una enfermedad Porque no muchos Muchos Pasan Sorry Mi teléfono Pero Él es una gran persona Es un gran ser humano Y yo siempre le pido A Dios Que Dios me lo bendiga Dios me lo cuide Él es un buen papá Mis hijas Lo aman mucho Yo lo amo mucho Ya Yo sé que Muchos de ustedes Lo aprecian mucho Él es un No es por nada Pero él es un buen hombre Y solo le pido a Dios Que haga Su Su Este Sanación Completa Y Estamos aquí Apoyándolo Y seguimos adelante Solo eso Les quería contar Yo Yo los quiero Mucho a ustedes Aunque siempre Les digo que no los Conozco Pero algún día Dios me va a conceder Este Conocerlos Conocerlos a uno A cada uno De ustedes Este Yo estoy aquí Para si quieren hablar Si quieren Este Desahogarse Yo siempre voy a estar aquí Si quieren un consejo So Dios me los bendiga Y Nos vemos al ratito Y vamos a ver si mi esposo A ver como se siente Cuando llegamos a la A la casa Y aquí está Natalie Mira Natalie Say hi Hi Diles hola ¿Cómo están? Hola ¿Cómo están? Ajá ¿Cómo te fue hoy en la escuela? Bien Ay Español ¿Qué comiste? ¿Qué comiste? ¿Qué comiste? ¿Qué comiste? Salad Salad ¿Tú no comes salad? Yo comí pozole Pozole Les quería contar Que a Natalie Y no sleep a lot Ellos toman un nap De las once Hasta la una No sé o doce Y les quería contar Que Natalie Le encanta A Natalie Y Bel Le encanta El pozole Ellas Pueden comer pozole Todos los días Y Comen pozole En la escuela Yo he visto Y Me está diciendo La maestra Que Natalie En la escuela Prueba de todo Come ensalada Y en la casa No quiere ni comer Ensalada Pero está bien Como mira otros niños Creo que por eso Por eso Este Lo prueba Porque mira Los otros niños Ok pues Nos vemos Otro ratito Diles Los vemos Natalie Los vemos Nos vemos Ok Ahorita vamos a ir A recoger a Yvette Hola Ya regresamos Ya fui a recoger A Yvette Hola mamá ¿Cómo te fue? Bien ¿Te divertiste hoy? ¿Aprendiste mucho? Ok ¿Y qué comiste? Muffins Y el lonche No se recuerda Ok Miren Este es el paquete de tareas Siempre le dan un paquete A la semana Para que hagan su tarea Y Pero aquí viene una Una carta O una Una carta De la maestra Prácticamente diciendo que No van a trabajar Los maestros Porque aquí En California O creo que en todo En todo Lugares Estados No sé yo Va a haber Una huelga de maestros Y Y Está diciendo aquí que Espero que hayas pasado Un feliz año Y Un tiempo bonito Tome tu tiempo Haciendo este paquete Al parecer El trabajo va a parar Empezando de lunes Cuídense Lean Mucho Por favor Jueguen Y jueguen Este Games Card games Cuenten Cuenten cosas Y disfrútense Al uno Al otro Miss Reynolds Se llama la maestra Y aquí es Cuando empieza Y dice que Lo tenemos que entregar Y tiene aquí una Una marca De Question De cuestión Como que no saben Cuando van a regresar Voy a ir a preguntar Mañana a la oficina ¿Verdad mamá? Porque Si no va a trabajar Ningún maestro ¿Dónde van a poner Los niños? ¿O no van a ir Los niños a la escuela? Nunca he pasado Yo por esto Es primera vez Que Mi hija está En una escuela Pública Y creo que Los maestros Están pidiendo Muchas cosas No La verdad Que no estoy segura Pero la cosa Es que ellos Están demandando Muchas cosas Que Creo que Más pago Más Este Más cosas Y no quieren No quieren Este Llegar a un acuerdo Pero Les afecta A todos los niños ¿No? Porque No sabemos Que Que va a pasar ¿Estás triste? Le dije Que su maestra Va a ir el lunes Y se puso triste No sé mamá Voy a preguntar Mañana para ver Donde van a ir O que va a pasar Porque Esto se tiene que resolver Y espero que se resuelva Todo ese Cosas Con el Estricto De las escuelas Porque creo que Hay muchos niños Hay muchos padres Hay muchas personas Les va a afectar Y se van a ir en huelga Nunca he pasado Yo por eso Como les dije No sé Ahí les dejo Saber Mañana Lo que pasa Voy a preguntar En la mañana Bueno mis guerreros ¿Cómo están? Aquí estamos Descansando Pues porque Me puse mal No sé si mi esposa Les explicó Sí Les conté Me duele mucho La cintura Se me quitó Lo dormido Y me entró Algo bien feo Desde que me pusimos A almorzar Con mi esposa Y le digo ¿Sabes qué? Me da unos piquetes En la espalda Me voy a recostar Y me puse peor Sí Pero nunca te había pasado Así ¿Verdad? No Es 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 primera vez La primera vez Que me inyectaron No me puse Así tan mal Solo Solo estuve Unas cuantas horas Que sentía Como dormía La espalda Pero esta vez Me pega Piquetes Me siento mal Me siento mal Y No sé qué hacer Pero Pero bueno Pero estamos siempre Ahí positivos ¿Tenías una almohadita Allá atrás? Tenía esta Pero me cansa La espalda Tal vez Si te levantas Un ratito Sí Me voy a levantar Un ratito Para Medio caminar Y quiero decirle A mis guerreros Que ya le estoy Haciendo la sopita Otro ratito Se las enseño Esa me va a levantar Con esa sopita Sí Me recosté Mis guerreros Porque Pues sí Me sentí mal De la espalda Me pega Unos piquetes Muy fuertes Y Pues Este Vamos a Esperar Unas horitas Porque eso No pueden hacer nada Es un remedio Que me echaron Me pusieron En la espalda Y pues Se me está Regando En todo el cuerpo Y Me está Afectando Mucho Me duele Mucho Le digo A mis esposos Es que me duele Y hasta sudando Estaba En el dolor Tú dijiste Tomas una pastilla ¿Tú tomaste? Sí Me voy a tomar Una Me tomé Una Ya hace ratos Cuando Estábamos Pero Ahora voy a tomar Otra Que haya tiempo De tomarme Una pastilla Primero Dios Voy a estar Bien Y Gracias a todos Por sus oraciones Mis guerreros Preciosos Vamos a Seguir adelante Positivos Y confiando En Dios Todo va a salir Muy bien Este Llévenme Sus oraciones Vamos a dejar El video Hasta aquí Sí Pero Primero Les voy a Enseñar La sopita Antes Que Se Voy a Prender La luz Porque Está Algo Oscuro Miren Aquí Va La sopita Y Pues Lo voy a Poner En el Horno Y Le voy a Echar Sus Verduritas Aquí Están Las Verduritas Que Le voy a Echar Y Pues Sí Mis guerreros Muchas Gracias A todos Que Nos Acompañaron Vieron Este Video Y Nos Apoyan Y Nos Quieren Muchas Gracias Siempre Lleven a Mi Esposo En Sus Oraciones Les Mandamos Un Fuerte Abrazo A Todos De Mi Y Mi Familia Y Dios Me Les Bendiga Los Amo Mucho Ok Amo Amo